Mi gente bonita, ahora sí, nuestra amiga Lixi del canal Margarito MX le preguntó a Pavel qué pasó ahí con Toño y esta fue su respuesta. Gracias a Pedro Molina que se dedica a comprar y vender casas allá en San Diego, San Bernardino, en el área de Los Ángeles, en el área de Fresno. Así que echenle una llamadita, él le ayuda pues a vender su casa. Si usted quiere comprar casa con él también, aquí dejamos sus redes sociales, el número de teléfono también. Échenle una llamadita, díganle que lo recomendó Margarito Music a comprar y a vender casas pues allá en el área de Los Ángeles con Pedro Real Estate. Hola, ¿qué tal mi gente de Margarito MX? Yo soy Anaí Gallardo y el día de hoy estamos con Pavel Moreno. ¿Cómo está Pavel? Muy bien, muy bien, un gran saludo para toda la gente, de verdad estoy muy contento de este espacio que me brindan. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y aquí estamos a sus órdenes, Pavel, que se ofrezca. Muchas gracias también por el tiempo que nos dio, por estar aquí con nosotros. Quiero que me cuente un poco cómo le va, cómo están los proyectos para Los Ángeles del Barranco actualmente, qué es lo que piensan hacer, qué metas tienen. Muy bien, mira, pues mira, ahorita Los Ángeles del Barranco tenemos mucho trabajo en Estados Unidos, ya tenemos visa nueva con la visa recién renovada. Gracias a Dios hemos estado ya con esta visa ya trabajando, tenemos varias presentaciones. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante esta pandemia, pues los lugares se han llenado a su mayor capacidad que hay con esta nueva modalidad. Y este, pues muy contentos, mucho trabajo, ya vamos a sacar otro disco, Los Ángeles del Barranco, vamos a grabar también otro, vienen unos proyectos ahí con este, con duetos por ahí. Uno de ellos te puedo decir que ya está confirmado, Bertín y Lalo, este, el Tigrillo Palma, este, Lenín Ramírez, este, y varios que te puedo por ahí, este, mencionar. Y, pues muy contentos, muy contentos por Jesús Payán, también un gran saludo para mi Copa Jesús Payán, también. Y, pues trabajándoles al Barranco con todo, este, grabando, este, discos nuevos, temas nuevos y, pues, echándole ganas. Echándole ganas, muy, muy bien. También queremos hablar un poco sobre la fiesta que le hizo a la Gilbertona, hubo mucho apoyo de la gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, este, muy, pues muy, muy contentos por ese gran apoyo. Yo voy, estaba en Estados Unidos la semana pasada y todavía se acuerda la gente de la fiesta, que qué bonita fiesta, que qué buena fiesta. Estuve en el DF, también lo mismo, estuve en Guadalajara también. Para donde voy, la verdad que se hizo un mitote muy grande y, este, y es el buen sabor que me queda a mí. Que, este, primero que nada, que le cumplí un sueño, pues a la famosa Gilbertona, porque nunca se había festejado su cumpleaños. Y, pues, es algo que se va a quedar para la historia, la verdad, porque fue un bonito festejo. Se dieron cuenta ustedes, la gente se dio cuenta, este, aquí cuando hicimos el desfile hacia el lugar, la gente iba saliendo, nomás a decirle adiós a Gilberto y eso, pues con eso, imagínate, dicen que nomás se lleva uno lo vivido de este mundo y eso, eso vivido no se lo va a borrar a nadie. No, 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 la verdad que la Gilbertona ha tenido mucho, mucho éxito, es una persona muy querida, no nada más aquí en México, sino en Estados Unidos. Sí, así es, y todo lo que es, este, Centroamérica, Sudamérica, hasta Europa, de allá nos mandan saludos, desde Francia, desde Inglaterra, de España, entonces, de Japón nos han mandado saludos, fíjate, hasta por allá, hasta por Asia también. Entonces, eso, te queda, pues, muy bonito los recuerdos y muy bonito sabor de boca, porque, la verdad, Gilberto, es como es y no es actuado, no es nada, es lo mejor que tiene, que es su esencia, como es. Entonces, no es nada actuado, los videos salen, pues, a como, a como, al natural, se puede decir, y mira todo el éxito que ha tenido. Sí, me consta, me consta, porque yo llevo conociéndolo mucho tiempo, y sí, es súper natural, me acuerdo que hasta con las cajeras del MZ se peleaba. Sí, es cierto, me acuerdo yo. ¿Me mandaba, Inés? Sí, así es, decía, no, qué esperanza de andar yo aquí, que yo aquí con ustedes me anduviera así, con uno de dinero, y no, no, y esto, pero a su vocablo, a su vocablo, así nomás, al vocablo de ella, no, hombre, ya sabrán, y gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Sí, sí, muy buena onda, Gilberto. Sí, así es. Y pasando, y otro tema más, como más personal de usted, ¿a qué se dedica usted fuera de aquí, fuera de aquí, cuando no están los escenarios, qué hace usted? Mira, pues, este, traemos por ahí los videos de Gilberto, la verdad, este, andamos para arriba, para abajo, y hay poco, poca chance, la verdad, porque, pues, uno tiene que, que compartirse los tiempos, y este, y pues, ya a veces que andamos en cuestión de grabar a Gilberto, traemos otros proyectos por ahí también, que ahí luego lo van a saber también, para que estén, todos estén muy pendientes, muchas sorpresas, ahí les voy a, les voy a dar, les va a dar su compapable, de, 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 ni se imaginan lo que vamos a hacer, entonces, para que estén bien pendientes, ¿qué te puedo decir? Mira, llega uno de Estados Unidos, va y graba Gilberto, ya cuando, se hace unos videos, ya cuando menos piensas, ya se tiene que ir otra vez a trabajar uno, y así, así nos la llevamos, para arriba y para abajo, no, no andamos muy desocupados, no creo. Es todo. Con esto de la pandemia, ¿ha sufrido alguna falta de trabajo, o algo así, o todo ha marchado bien? Mira, obviamente a todos, con la pandemia, nos afectó a todos, no hay nadie que no le haya afectado, incluso pues en el ámbito musical, este, los grupos musicales, los, los cantantes, también nos afectó, porque ¿qué pasó? Todo, se vino el, el, el confinamiento mundial, y todo se cerró, no había fiesta, no había bailes, no había eventos, entonces, obviamente a todos, este, nos afectó, porque no trabajamos igual, pero, como te digo, nos enfocamos en grabar a Gilberto más, o sea, siempre estar en activo en algo, ¿me entiendes? No estar nomás ahí, sin nada que hacer, entonces, nos enfocamos en lo de Gilberto, nos enfocamos en sacar también disco nuevo, este, hacer canciones nuevas, hacer, este, pues, producciones nuevas, entonces, este, pues, así tan desocupado, no nos la llevamos tampoco. Es todo, es todo. ¿Habrá, habrá próximas giras también para Gilberton, o qué piensa de eso? Eh, no, por ahorita, pues, mira, Gilberto es una persona mayor, y por ahorita vamos a ver qué, qué sucede más adelante, este, primero que nada, que se calme, que se calme esto, primero que nada, y este, y pues, primero que nada, también para lo de la vacuna de Gilberto, todo eso tenemos que, que ver, entonces, ahorita, pues, no se puede hacer ningún pronóstico hasta no saber qué pasa más adelante. Muy bien. Entonces, ¿sí piensa poner la vacuna? Eh, pues, yo creo que sí, sí, yo pienso que todo, no la debemos de poner, pienso yo, no sé, este, yo se me la voy a poner, y, y creo que, pues, Gilberto también se la quiere poner, dice que en cuanto llegue la vacuna se la pone, entonces vamos, vamos a ver qué pasa, vamos, vamos a ver qué sucede. No puede decir uno hasta que las cosas, exactamente, es, es adelantarnos, si te digo una respuesta sí o no, es adelantarnos a los hechos. Muy, muy bien. Bueno, pues, muchas gracias también por su tiempo, por estar aquí. Muchísimas gracias. Eh, pues, vamos a cerrar con la pregunta del millón. A ver, dígame, ¿cuál era la pregunta del millón? No, no, nada de eso, no, 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 no. ¿Cuál era la pregunta del millón? Dígame, ¿la? Pues, la que dijo Margarito, ¿qué pasó? Mire, sin comentarios, todo bien, yo soy una persona que tiene muchos amigos, este, soy una persona que le brindan mucho cariño, eh, Margarito te lo puede contestar, él mismo se da cuenta, el amigo del amigo te lo puede contestar, porque ha estado con nosotros en las presentaciones, él te lo puede decir, la gente me quiere mucho, gracias a Dios, y son muestras de cariño que le manda a uno la gente, y con eso me quedo, con las cosas buenas de la vida, las cosas malas, pues, son, hay que dejarlas fluir, yo sé que realmente, este, la gente me aprecia, con eso me quedo yo, muchísimas gracias a toda la gente, la verdad, por esas bonitas, este, muestras de cariño, y con eso, eh, me quedo, es lo único que les puedo contestar, que Dios los bendiga, a todo el mundo, a todo el mundo, de parte de su amigo Pablo Moreno, y muchísimas gracias por el apoyo, es lo único que te puedo contestar, y ánimo. Contestó la pregunta del millón. Contestó, contestó, la contestó. Y con esto voy por terminado con esa pregunta. Ánimo, ánimo para todos, y los quiero mucho a toda la gente, mi respeto para todos. Bueno, pues, muchas gracias, nos vemos en la próxima entrevista, gracias Pablo por su tiempo, algo más que quiera agregar. No, pues, les deseo mucho éxito en este nuevo proyecto que traen. Aquí su amigo Pablo Moreno está para servirles a usted y a toda la gente, Margarito también usted lo sabe, con mucho gusto, usted sabe bien, usted me conoce bien, soy una persona servicial, y aquí estoy, soy de ustedes. Ánimo. Ánimo. Usted es una persona muy noble, Toño, la verdad, se te nota todo. A veces me enojo. Pues, es parte del carácter que la gente tiene, no todo es dulce, va. No, todo es dulce, porque cada quien... Muy dulce le da diabetes. Sí, muy dulce. Es muy raro, porque... Es muy raro, porque, por ejemplo, vamos a... Voy a poner un ejemplo que a mí me pasa. Por ejemplo, si llego con Gilberto, muy contento, no, pues, vales esto, porque ahora no lo hiciste enojar. Y si llego, en plan, de hacerlo en un cabrónal, ah, que eres bien culera, porque lo hiciste enojar, que mejor el padre, que tú lo haces enojar mucho, y que no lo tratas bien. Le dieron buena liquidación. O sea que... O sea que... No le debo la liquidación, porque le dieron mucha comida. Le dieron mucha comida, nunca me dieron mucha comida. O sea que... La palabra. O sea que... Si atendía, o atendía bien allá, o atendía bien acá, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, decidí por intentarlo. Sí, no, no. A lo mejor al rato que me pruebe, allá ande para atrás otra vez. Ponga el palgarito. Oye, me voy a todo momento, no está en el mati, y ahora vamos a ir a estudiar. Mucho gusto. No, no, pues, qué buena intermonía, pues, a lo mejor para toda la gente que pensaban que algún detallito... No, a mí cuando... Yo sinceramente lo voy a hacer cuando dijeron, no, pues que Toño ya no anda con los alegres en verdad.